¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Madrid está repleto de actos, de eventos, de inauguraciones y de presentaciones. Y os quiero agradecer a todos que hayáis hecho un pequeño vuelco con vuestras agendas para estar con nosotros. Bienvenidos al mes de la progresa de Madrid, que inauguramos gracias a Quilombo. La mayoría de vosotros ya sois buenos conocidos de Quilombo, llevados años funcionando, dando la patraca en Madrid y haciendo cosas creativas en el pasado mes de la gastronomía y las tablas peruanas. Y este año, a lo largo de 2015, una de las llamadas que recibe Alejandro Ríos es de Burger King. Y le dice, oiga, ¿y usted no nos metería o no nos traspasaría el negocio para montar una burguesería? Y un poquito más tarde, Joaquín Felipe sacó un libro fantástico, por quien está con nosotros hoy, sobre hamburguesas que ha creado, de lo cual, además, le daremos un poquito de... Le daremos una trácula malajada a un buen amigo, que es Miguel Ángel Almodóvar, que se lo prologó y está por aquí. Y juntamos las dos y decimos, es que se pueden hacer unas hamburguesas de lujo, espectaculares, con grandes cheos, y además, se pueden maridar con cosas que no son refrescos, se pueden maridar con burbujas, ya puestos a desbarrar, vamos a hacer entre otras cosas, luego lo pasaremos, y a los dos de tres, a mañana les llegará la nota, queremos unos brans que son brans, babels, hamburgues, pero eso ya es para la ubicada total. De todas formas, se nos ocurrió, empezamos a hablar con cocineros, con amigos, Iván Peña, que es el nuevo jefe ejecutivo de Quilopo, y bueno, pues vamos a convocar a algunos, pedimos disculpas a todos los cooperantes, grandísimos y enormes cocineros que hay en Madrid, que no han podido participar, pero si alguien saca la cabeza por la ventanita que se ve allí de la cocina, verán que son como 15, y el camarote de los hermanos más, yo creo que se inspiró en la cocina de Quilopo en estos eventos, porque es que no caben más, pero habíamos podido enterar más grandes cheos. Total, que le pedimos a cada uno de los grandes cheos que están aquí, porque ninguno ha dicho que no, por lo cual no ha habido de hacer más llamadas, que si nos podían diseñar una hamburguesa que fuera rica, que fuera premio, que se pudiera maridar con una copa de cava, le pedimos a la excelencia que nos maridara con distintos cabas las hamburguesas, que si lo hemos agradecido mucho que lo probaréis, y que todo el que venga aquí en los moduladores de Forza en ese mes podrá tomarse una hamburguesa premio con una copa de cava distinta a cada una. Cada uno diseñó la suya, pero además le pedimos que fuera escalable, que fuera replicable, y que no solo se podían hacer en las cocinas de puñera, o que la pudiera hacer en el rin, sino que se pudieran hacer en un sitio como Quiloco, y que la gente de aquí pudiera hacer las hamburguesas. Esta es la hamburguesa 148, lleva abierto apenas un mes, y bueno, el nombre de la rasquería surge un poco por tasca y casquería. En mi trabajo, como digo yo, se pueden comer muchas cosas de casquería, no es el 100% de la oferta de la carta, pero cuando yo no me llamo para esto, me parecía que tenía mucho sentido en intentar incluir ingredientes que yo utilizo habitualmente en la rasquería, pues dentro de una hamburguesa. En este caso, la hamburguesa se llama hamburguesa morro queso, porque uno de los ingredientes que lleva esta carne es morro de ternera. No es un morro de ternera crudo, que podría ser un poco incluso desagradable, sino que hacemos eso, cocinar el morro de una forma tradicional y picarlo como si picáramos el resto de la carne. En este caso es una olla de ternera. Y también lleva algo de bacon, para darle, aparte de ese sabor ahumado, pero muy bien con la casquería, pues un poquito de gasa, que aunque la salida del morro se la aporta de sobra, pues le podían ir bien. En este caso, lo que queríamos era potenciar tu concepto de hamburguesa con un cava gran reserva que te podías dar perfectamente tu propuesta. Bueno, como siempre, no nos resalimos, potenciamos y ya está. Después de siete hamburguesas y siete copas de cava, veis que contentos han visto los de aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, Cabe Estre. Sé que tiene además como restaurador novel, va a estar 15 minutos con nosotros y se va a ir corriendo lo justo para que acabemos de hacer la foto de grupo, porque tiene que seguir dando los servicios, es lo que es. De momento aquí van a poder probar la hamburguesa, en la casquería. Estamos en ello. Estamos en ello, a ver si somos capaces. Nunca se sabe, o sea, que puede haber una competencia entre quilombo y la tasquería. De momento las hamburguesas las probarán hoy. Muchísimas gracias, Cabe Estre de la Tasquería. Buenas noches, buenas noches, bueno, como me he dicho, yo no estoy, somos tres socios, las tres hemos estado con estudios pacíficos, y hemos vuelto un poco para todos los atendidos de los topeajes, y pues desde aquí va a Madrid, y nos hemos montado una de las bebidas para los queridos. Y bueno, pues estoy hoy en un pozo, el típico pan chino, que va a venir de grande despertó, un poco dulce, y lo hemos convertido en una dulcesa, en un pan de ríos, ya un poquito azúcar, que va a ser lo que es, ese tengo dulce, con sitaques, hierbas frescas, y un toque picantizo, como me gustan los chitos, y bueno, creo que os guste, Bueno, pues evidentemente, como bien he dicho, si había que hacer la verdad de hamburguesas, pues había un hueco para nosotros, y en nuestro caso, sabéis que centramos nuestro objetivo, nuestra filosofía de hamburguesas en dos direcciones, por un lado, en la calidad de la carne, si la carne es buena, tiene una buena pieza, con un animal, el programa de práctica adecuada, la hamburguesa es de la vida, y si hay más, las cosas que hay normalmente, se le ponen fuera, y las metes dentro, va a hacer que la hamburguesa sea divertida y fácil de comer. Aquí hemos hecho un poco las dos cosas, por un lado, hemos utilizado una carne de vaca, vaca vieja, la zona de la tapa, es una carne con muy poco nervio, con muy poca grasa, por lo cual nos va a dar una hamburguesa tremendamente saludable, le hemos incorporado ingredientes como es nuestra señal de identidad, le hemos incorporado un poquito de tomate seco, le hemos incorporado tocino ibérico, le hemos incorporado queso manchego, y un poquito de sal, pimienta, comino, etc. Hemos hecho así una hamburguesa de raza, con sabores muy de la tierra. En este caso, y eso corrompiendo nuestra filosofía, así hemos puesto cosas fuera, y hemos jugado a dos cosas, por un lado, a darle un sabor dulce, a base de una cebolla y un pimiento a verla concitado, y la parte fresca de una cebolla fresca y un tomate fresco, lo hemos logrado con una cebolla ligeramente salteada, y con un tomate seco ligeramente salteado. Esto es una propuesta con sabor muy nuestro, muy de la tierra, muy nacional, muy de la meseta, muy sabores, muy anclados a la tradición. Como siempre, si hay necesidad de poner, o herencia por poner salsa, se le puede poner, pero siempre apostamos, porque si la carne no da, a un buen filete nunca le estamos encima casi nada, porque en este caso jugamos un poco a lo mismo. Y el pan, como siempre, también apostamos con un pan distinto del pan, no puede estar normal, que no aporte el humidor, y con diferencia de los panes tradicionales, que son más neutros, los panes con cortezas más duras, hemos puesto un mollete, con una corteza muy suave, para que no cueste el ramazo más vieja, el comer sea por todo. Bienvenidos, gracias por asistir, perdonen cómo estoy respirando todo, porque estamos un poco agitados con la preparación, con todo el evento. La hamburguesa se llama Morriña Canarias, un nombre bastante curioso, ya que utilizamos carne de huey gallego, está bastante bien, y le ponemos muchos ingredientes canarios, que es donde yo más o menos me he formado, ordinariamente hablando. Va macerada con un poquito de almoblote gomero, es como una especie, para que me entiendan, los que no lo conocen, de paté con pimienta picona, aceite, un poco agrandada con queso fresco, y tomate que mato a la plancha. Espero que la disfruten, que les guste, y perdónenme si no me he explicado un poco bien, tengo que ir corriendo a la cocina, para que puedan deleitar todas las hamburguesas. ¿Vale? Gracias a todos, a todos por venir. Pues, como sabéis, soy compañero de Iván, encantamos de irnos apretados, y irán saliendo las hamburguesas. La propuesta que yo le presenté a Iván, para que tenga aquí durante estos días, es carne de Angus, es carne de la parte del lomo alto, para que pudiera hacer un trim, y lo pudiera aplicar. El Angus ya es un, ya de por sí, el lomo, es una carne bastante apreciable, yo creo que no, quiero alinearla con un poquito de sal, la aceite de pimienta, un poquito es suficiente, y luego, muy mediterránea, una, un pan, un pan, tipo bullete, tostadito, un poquito de ajo, y una pizarrana, una pizarrana de lomo, muy mediterránea, muy fresca, muy saludable, pimiento verde, pimiento rojo, de bonita dulce, guinojo y manzana, aceite de oligavirgenista, y final, la combinación de, pues eso, de una carne, con una bolita, con una pizarrana frescita, y bueno, todo el conjunto, yo creo que, que va muy bien, y que dentro de todo, lo que, todas las hamburguesas, que se habían hecho, en el conjunto. hay propuestas ropedoras, podemos usar morro, podemos usar, pan, sino, pero también hay un espacio, para, un perfil, clásico, elegante, pero impecable, de elaboración, y es mejor, que Jorge González Carmona, del Hotel Richo, un hotel que tiene más de 100 años, y que fue el segundo hotel abierto, de gran categoría, en Madrid, que ha destacado, la gran calidad del producto, como la base, de una hamburguesa excepcional, si las hamburguesas, pueden ser malas, pueden ser también increíbles, y, nos presenta, en este caso, una hamburguesa, espectacular, como puede ser, la hamburguesa de abierto, en el Tufaredo, Jorge González Carmona, por favor, me han dicho, si ha venido, no ha venido, Jorge, no, Javier Muñoz, perdona, Javier, me he saludado, al entrar, me he dicho, no puede venir, porque, y luego me han dicho, si, si viene Jorge, te lo ponemos en la fe, que raro, que no me ha saludado Jorge, tenemos a su mano derecha, lo bueno de un gran hotel, como es el Hotel Rich, es que pide un gran equipo humano detrás, y, en manos de su mano derecha, hemos puesto hoy la elaboración, de esta fantástica hamburguesa, cuéntanos por favor, por favor, por favor. Hola, buenas tardes a todos, les damos, por favor, nuestra hamburguesa, es una hamburguesa, de carne de lomo de huevo, de un pan de gran de los foros, y, y bueno, hemos pensado en, en esta hamburguesa, siguiendo, en la tradición que tenemos nosotros, de nuestro restaurante, un producto de temporada, utilizamos la cachofa, la sudera, y, nosotros la churpa, que nos da la nozón, y la acompañamos, pues, con una muesca, de pepinillo, y un cacerillón, para reazar un poquito, los sabores, y, le añadimos, una muesca, de queso, de manchera, de la mesa de los neces, de la llana, se me cura, para ver un poquito, de sabor, pero, en la que no me lo tiene, y todo ello, hecho en, Inge Rupi, que nos hacen, para nosotros, el estudio, que es un pan, muy tierno, muy frato, que simplemente, al costado, por fuera, para que quede el tiende, y, se puede decir, que Inge Rupi, es lo más, que quede el tiende, aquí, en Pato, en Pato, pero vosotros, os habéis acogado, por una honestidad, joya, que es el maestro de Pato, eso es, es una muñeza, de Mariel Pato, la aventura de Pato, y la, la reunión, con los incursiones, que es muy fija, o sea, con el viento, con el viento, con el viento, con el viento, un poco de todo, más, con el viento, con el marquero, y, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Y luego con el tibia, y la morza, un poco de, de fondo el tiempo, y un par de, pocas de, de romero, de su ventaja. A los cocineros, que han estado, de la casa de vuelta, para nosotros, el desafío, muy grande, y que aparezcan, está, a la altura, de, de la tecnología, de la ciudadana, dirías que todo el mes, a partir de mañana, que juezcan, las siete vaginales, de la iglesia, que, están en el momento, de los cocineros, y que trabajen, en el formato, los centros gramos, y tener un formato, que tiene, donde les anamos, en el que se puedan analizar, de cuatro, cuatro mías, que han hecho lo que se ha hecho. Bueno, agradecemos, que lo ha pasado, y que, que ha gustado, que ha gustado mi vida. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no.